Vamos amarradito los dos, espumas y tercio pelo Tú con tu recrujil de almidón y yo ser yo y alfanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi pasador Dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón Yo sé que se estilan tus ojasos y mi orgullo Cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro Y al trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando la ara de mi sombrero mejor Y tú agitas con don aire tu pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que me pongas para cenar ¿Qué? Las minas en el ojal Es de luego parejo un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y al trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando la ara de mi sombrero mejor Y tú agitas con don aire tu pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que me pongas para cenar ¿Qué? Las minas en el ojal Es de luego parejo un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos ¡Gracias! ¡Gracias!